cosas que los hombres odian que las mujeres usen número 9 extensiones aunque la mayoría de las mujeres ama con toda su alma sus costosas y largas extensiones los hombres simplemente se sienten un poco incómodos al acariciar su chica y sentir miles de pinzas en su cabeza porque como dicen por ahí lo natural siempre es mejor número 8 pestañas postizas una cosa son las pestañas naturales con un poco de rímel y otras son estos gigantescos abanicos en los ojos que sin duda son dignos de una película de horror pero la peor parte es cuando se las quitan número 7 uñas puntiagudas esta tendencia fue sin duda una de las más populares del 2017 y también una de las más peligrosas número 6 maquillaje exótico no hay nada más terrible que una chica usando sombras verdes con morado a mitad del día incluso algunas figuras ya saben un poco inapropiadas así que lamento decir que esa mirada extraña no es para maravillarse por tu belleza número 5 labios con delineador oscuro una tendencia que sólo las mujeres de los 90 y la británica man con todo su corazón aunque en realidad los hombres lo encuentran completamente aterrador y nada sexy número 4 prendas transparentes ok las prendas transparentes en zonas estratégicas pueden ser sumamente provocadoras pero aceptémoslo a ningún hombre le gusta ver a su chica con una blusa que no deje nada a su imaginación pues para ellos dan una impresión un poco equivocada número 3 leggings color piel no importa si son altas bajitas morenas o de piel muy clara los leggings color piel o nude lucen completamente horribles los hombres detestan esta prenda porque es aburrida sin personalidad y no resalta para nada los atributos de su chica pero descuida porque se llevarán este secreto a la tumba número 2 bajas milagrosas esas famosas bajas colombianas milagrosas que todas las mujeres aman son una verdadera pesadilla para los hombres pues caen engañados por la perfecta silueta de una chica aunque la ilusión desaparece una vez que llegan a casa definitivamente es muy bueno para ser verdad número 1 cejas de cholas las cejas dicen mucho de una mujer por ejemplo si son sumamente delgadas puede que su pasatiempo favorito sea saltar los microbuses con el brian pero si hay algo que odian aún más son las chicas que se quitan sus cejas normales sólo para dibujarse unas nuevas ya nada tiene sentido esto es puf no 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 no